Hola Les saluda Gaming ASMR Y bueno Los pasados dos días No he subido videos Tuve un pequeño Problema Con la computadora Pero Aquí les traigo este video Que me lo habían solicitado No es Muy largo Pero Bueno por lo menos Es algo Espero traer más Más adelante Quería También aprovechar Para Enviar Unos saludos Que me pidieron Saludos para Bueno Tana Escobar Que fue una de las que me pidió Que Que jugara esto El de Geometry Dash También saludos para Pablo Vamos a ver Vamos a ver Que más me falta Por aquí Cerita KS También Saludos A Damián Carcamo Carcamo También saludos Muchas gracias por los comentarios Por los Likes que han dado De verdad que se les agradece Bastante Para Diego Rocha Saludos a Diego Muchas gracias por los comentarios Vamos a ver Yo sé que me falta Uno más Rockstar Creo que era El que me faltaba Por ahí De saludar Espero Que para Julio César González También Saludos A Julio César González Muchas gracias Por los comentarios Y También Bueno si Rockstar 44 14 1 Que también me pidió Que jugara El de Geometry Dash Pues aquí está Como les digo No es Un video Muy largo Pero Como les digo He estado Teniendo problemas Con mi computador Pero Creo que ya Más adelante Vienen Los videos Bueno de Dark Souls Y Otros Otros juegos Que tengo en mente Que me han recomendado También algunos de ustedes Y quiero Ponerlos En el canal Bueno Muchas gracias De verdad Lo repito Bastante Yo sé Yo sé Pero Pues Me siento Agradecido Simplemente Creo que ya Bueno para el día de hoy Miércoles 29 Que es el día Que creo Que va A salir Este video Ya somos Más de 80 Y O sea Bastante Bastante Sorprendido Parece Ese número Muchas gracias De verdad Saludos a todos Recuerden Los like Y los comentarios En los videos Ayudan tremendamente El canal A crecer Y bueno Me despido Espero Pues les haya gustado Este Corto Video Y Esperen Más videos Próximamente Porque Vienen Más Definitivamente Así que Bueno Saludos Muchas gracias Si no se han suscrito Al canal No duden Hacerlo O Si no Gusta Hacerlo Pues igual Dejenme Sus comentarios En el video Dejenme Saber Pues que Que le gustaría Ver Que estoy Haciendo mal En que puedo Mejorar Y lo tendremos En cuenta Así que Muchísimas Gracias Y nos vemos En la próxima Que descanse